Música Bueno señores, llegamos a Bucaramanga Pues, llegamos es un decir, ¿no? Estamos a muy poco y a hacerlo No entiendo por qué los de las camionetas son tan atravesados O sea, habían dicho que los atravesados éramos nosotros los motociclistas Pero es que uno en la carretera ve unas cosas con las camionetas Son desesperados por pasar, desesperados por ir adelante No sé, es una cosa increíble No le importa causar accidentes, tirarle la moto a quien sea Que pereza, la camioneta y que sea Es una cosa loca, pereza Bueno, estaba diciendo que llegamos a Bucaramanga, señores La tierra de la hormiga culona Este ya es Girón, un municipio que hace parte del municipio patrimonio de Colombia Lo más seguro es que, pues sea por sus calles empedradas Sus fachadas antiguas Parece como pueblito paisa Ah, pueblito boyacense Unas casas bien cuidaditas, blancas, todas No sabemos por dónde nos estamos metiendo Pero bueno Ay, contravía, no sea marica Que vamos en contravía nos dicen Por Dios Iremos aquí a la derecha Pues por acá es donde están los turistas, vea eso Puta Es un pueblo como para recorrerlo Caminarlo Disfrutarlo Eso es como parecido, ¿sabes qué, mi amor? A Villa de Leyva O Santorini colombiano Bueno Busquemos dónde parar Y nos metemos en algún lado a tomar algo En este momento me encuentro en el Parque de las Nieves en Girón, Santander Estamos visitando este pueblo que hace parte de los Pueblos Patrimonio de Colombia Y yo me preguntaba el por qué hacía parte de eso Y resulta que tiene una historia Y además una arquitectura muy, muy, muy bonita, muy colonial Las casas están muy organizadas Todas tienen fachada blanca Con portones oscuros Café oscuro Y las calles empedradas Un empedrado rojo Muy bonito Que la hace ver Como un pueblo De hace mucho tiempo Obviamente pues Pues hacer parte de los Pueblos Patrimonio Pues debe conservar toda su arquitectura Y Están prohibidos colocarle por ejemplo Letreros muy vistosos Todos deben tener como una uniformidad A la hora de colocarlos Pues que obviamente pues hay Tiendas Hay Bares Hay supermercados Pero todo hace parte pues Como una cultura muy colonial Las iglesias son muy, muy, muy lindas Espectaculares Así que Encantado de haber llegado hasta acá Hasta Girón Santander Disfrutando de este maravilloso lugar ¡Suscríbete al canal! 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 pues uno le pregunta a la gente y hay muchas personas pues que dicen que el lugar es muy lindo hay otros que simplemente dicen que pues que es uno más uno menos y no dan muy buenas referencias pero igual cada cual tiene sus propias experiencias por decirlo así así que nosotros vamos en este momento a adquirir nuestra propia experiencia conociendo este pueblo que hace parte de los pueblos patrimonio en Colombia no 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 no